entonces miremos esta es la primera pregunta a suma un CSP con las siguientes restricciones reificadas A es esta esta ecuación menor o igual que 6 B es la restricción 2 por X1 más 5 por X2 más X3 igual que 4 y C igual a X1 menos 2 por X2 más X3 menos 4 igual 0 entonces propongo una restricción donde solo se satisfaga una de las restricciones entonces para que sirven las restricciones reificadas para en una variable A queda el valor de esa restricción o sea si se cumple o no se cumple 1 si se cumple 0 si no se cumple entonces necesitamos escribir una restricción que diga solo se satisface una de las restricciones entonces por ejemplo si yo escribo A más B más C igual 0 esa que diría ¿Ah? A más B más C mayor que 0 al menos una pero no que se cumple solo una ¿cierto? o sea esa no serviría solo se satisface una no serviría como respuesta A más B más C igual 1 o sea esa serviría como respuesta A diferente de B y B diferente de C podría pasar que dos fueran una A fuera 1 B 0 y C 1 ¿cierto? podría haber dos positivas A más B más B más C mayor o igual que 1 podría dar dos y si da dos o si llega a dar tres se cumplen las tres esta que dice D es igual a A más B más C y D es menor que dos ¿serviría? podría no cumplirse ninguna podría dar de 0 y no cumplirse ninguna y esta A o B o C ¿serviría? podría dar para no cumplirse la de A exacto entonces miremos que respondieron solo hay una correcta que es A más B más C igual 1 pero varios de ustedes contestaron estas dos entonces esta no sé si ya quedó claro para los que contestaron mal que D menor que 2 podía dar 0 y D igual a 0 significa que ninguna se cumple ¿cierto? o sea que no cumplía con la idea de que solo satisfaciera 1 y la de abajo A o B o C no significa que se cumple o A o B o C no las dos sino se cumplen cualquiera de las tres o las tres al tiempo o dos al tiempo simplemente esto es lo que dice es seguro que se cumple al menos uno entonces tampoco sirve miremos el segundo el segundo dice proponga una restricción que diga a los sumos se satisfacen dos restricciones a los sumos se satisfacen dos entonces A más B más C es diferente de tres ¿por qué no serviría? pero dice a los sumos se satisfacen dos o sea se descarta que no se satisfagan a las tres pero a los sumos se satisfacen dos es a los sumos puede ser uno puede ser ninguna esta funciona A más B más C igual dos ¿por qué no? Diego A más B va a ser igual dos no se da el caso que satisfagan una sola no funciona y está incluido en los sumos aquí tiene que ser dos exactamente D menor o igual que dos con D igual a A más B más C es igual que D diferente de tres D menor o igual que dos A más B más C menor o igual que dos A más B más C mayor que dos no y A o B o C tampoco porque se puede haber el caso en que se satisfagan las tres miremos que contestaron todos contestaron en esta muy poquitos contestaron en esta algunos contestaron en esta que ya sabemos por qué no porque se satisfacen dos no a los sumos dos sino dos exactamente dos pero había varias y muchos contestaron solo una solo esta bien tercera por lo menos se satisfacen dos restricciones antes a los sumos satisfacen ahora por lo menos se satisfacen dos D mayor que uno con D igual a A más B más C significa que D o es dos o es tres o sea al menos se satisfacen dos A más B más C igual dos no porque ese no da el caso de tres A y B y C no porque no no porque se tienen que dar los tres aquí no puede no puede pasar que se den dos solamente los tres A más B más C mayor o igual que dos A más B más C diferente de uno pero podría dar cero exactamente y A más B más C mayor que dos no tampoco porque no podría dar dos por lo menos satisfacan dos entonces hace que hace que sean tres pero el caso de dos no lo tomaría todavía se siguen dejando engañar aquí la cuarta propongo una restricción donde las restricciones A o C deben estar satisfechas pero no A más pues A más C igual uno la única manera que dan uno es que una sea cero y la otra sea uno D igual A por C y D igual a cero no porque si las dos son cero se satisface o sea si ninguna de las dos se satisface o sea es verdad que si una de las dos se satisface pero no la otra eso da cero pero también da cero cuando ninguna se satisface A o C igual true se puede satisfacer ambas A más C mayor que uno la única forma que A más C mayor que uno es que de dos y si da dos que ambas sean A más C mayor o igual que uno también puede ser que ambas sean y A y C listo yo solo había una A más C igual uno ahí pero alguien se me fue por aquí A o C igual true pero ya creo que ha entendido que no porque A o C igual true significa que las dos podrían ser true bien y la quinta era escriba una que diga las restricciones A o C la quinta diga las restricciones A y C o las restricciones B y C deben estar sin fecha pero nunca todas ellas A y C o B y C pero nunca todas ellas o sea no A y C y B y C al tiempo entonces la primera A más C menor o igual que dos esa es más segura que A y C sea satisfecha y B más C menor o igual que dos y todas diferentes ah no sé toca mirar todos diferentes que dicen pero si ahí se en el mundo igual que dos no no y la restricción ah pero es que todas diferentes A y C perdón perdón dígame para que fuera dos o sea podría pasar que A y C fueran verdaderas que A y C fueran verdaderas se cumplen estas dos pero no se cumple de abajo o sea la pregunta si A y C se cumple para que A y C se cumple necesito que de dos o para que B y C se cumple necesito que B más C de dos pero si todas son diferentes A, B y C que valores pueden tener A, B y C y pueden ser las tres diferentes no porque al menos dos son uno o dos son cero entonces esta es insatisfactible la B D es A y C se cumple E es B y C se cumple y luego dice que D más C es mayor o igual que uno podría dar dos y cumplirse las dos o sea A y C y B y C y no se pueden cumplir al tiempo bien A y C B y C y D o E pasa lo mismo D o E lo mismo que D más C mayor o igual que uno A más B más C igual dos y C igual a uno no porque se da uno entonces uno daría tres entonces como C es uno A más B tiene que dar uno o sea que uno a dos se cumple entonces se cumple o A y C o B y C yo creo que esta sería correcta A más C igual dos B más C igual dos obligaría que se cumplieran A, B y C o sea esta no sirve A más C igual uno B más C igual uno no obliga a que se cumpla C siempre y en las dos A y C o B y C o sea podría tener A en uno B en uno y C en cero y se cumplen estas dos y no se cumplen estas y esta A y C B y C y D más C igual uno también cierto entonces son dos vamos a ver son dos uy alguien se dejó tentar por esto pero muchos todos contestaron esta pero muy poquito es esta que también funciona bueno entonces entendieron que significa reivindicar cierto reivindicar es coger una restricción y guardar y guardar si se cumple o no se cumple en una variable que yo también puedo usar para poner más restricciones entonces es una variable reivindicada porque ella no solo tiene un valor tal sino que tiene un valor de una restricción que yo después puedo manipular tiene una semántica entonces yo puedo hacer cosas con esa restricción que B sea mayor o igual que no se que cosas de ese estilo y puedo poner restricciones sobre las restricciones o sobre el cumplimiento de las restricciones y esa parte es muy interesante voy a enviar aquí y esto se acabó terminamos esta actividad y esto se acabó ya Amazon lo voy a llevar a la hora Gracias.